Así si me gusta a mi, cuando yo voy a tomar Que me la traigan grandota, Presidente Jumbo Light Es que ella tiene un gutico, que no lo puedo olvidar Cuando yo me pego de pie, ya no me quiero despegar No, 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 dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Para los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Para los tigueres en el bar Dame una Jumbo Light Tengo amigo diputado, tengo amigo general Y en este país quien mande, Presidente Jumbo Light Es que ella tiene un gutico, que no lo puedo olvidar Cuando yo me pego de pie, ya no me quiero despegar No, 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 dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Para los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Para los tigueres en el bar Dame una Jumbo Light ¿Tú canta malo? ¿Qué platanero? A bachatero, mami Ya viene el fin de semana, ya no voy a trabajar Junto con mis amigos vamos a tomar Jumbo Light Es que ella tiene un gutico, que no lo puedo olvidar Cuando yo me pego de pie, ya no me quiero despegar No, 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 dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Van los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Van los tigueres en el barrio Dame una Jumbo Light La bachata del trago más largo, mami ¿Quién podía creerme? ¿El canta malo? Oye, qué swing tiene esa vaina, mami Dame otra Jumbo Ya yo me siento encendido, no me puedo ni parar Yo sé bien que traje el carro y otro me lo va a llevar Y los tigueres de barrio, Santiago y la capital Se dan cita en colmadones para tomar Jumbo Light Dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Van los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Van los tigueres en el barrio Dame una Jumbo Light Tengo amigo diputado, tengo amigo general En este país quien mande el presidente Jumbo Light Este coro está encendido, nadie lo puede parar Dame un día dos mil de frente para tomar Jumbo Light Dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Van los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Van los tigueres en el barrio Dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Dame una Jumbo Light Para mi coro especial Dame una Jumbo Light Van los tigueres en la esquina Dame una Jumbo Light Pa' los tigueres que el pan Dame una chungolay Dame una chungolay